Empiecen a rapear todos mis brothers Todos saben que yo tengo el cielo como tope Le falta el retoque Y eso que faltaron los retoque Esto como bola pa' botarlo pa' distroque Atento, escucha y no se enroque Eso sobre el camino a lo alto No apto para los medios Creo creí que este croquis no crea su propio enfoque Y no me, no me Causa gracia, la hacha de verte Dioses, tal vez la plenitud de una perfecta rima roce Pero su realidad está más clara Es clave, por si a nosotros el piso se nos mueve Yo te digo no mueve Para que la movie sea beauty Tiene que tener mujeres a las cuales No se agrede ni degrada con palabras de mensuales ¿Qué sucede? Si dañan a la dama, el rey hará que veinte mil gatillos Suenen fuerte, ustedes serán afremen Lo que pasa es que estos ojos te traspasan Tengo una melaza peligrosa ya en la casa Casi un hombre bueno detino una amenaza Voy con la capucha directo pa' la plaza Pumba, antecipa pa' derrumba pa' la selva Humeando pa' la llena, chida está buena la hierba Los cabros van con loco rojo, ríen como hiena Chico y está durmiendo, las fiestas hasta ajena Veo un boom de guturra, humo y plum Desativa de la tumba, la altura ya en el bong que se fuma Tengo la gracia de Dios y adiós a la desgracia El arco a la falacia, no trazo mi Dios sin gracia No quiero el mazo estilo, miro y no encuentro esas ansias Sino que es algo mío, pío, pío, no más plata Que aplasto, cada rincón de los bombos Compacta la cancha, comparto unos compa' cantidombo Compro solo al compa' que te cumple lo que dice Que sabe tus cicatrices y te baña hasta los combos Que desde las raíces, los matices Lo cambié por matizas con aprendizaje Por los colpares de mordo Leandro de la iglesia y su oveja de política y soborno Para que rapeen más adelante de pistola y de matar hasta la bosta Con sus ganas de asombro Se preguntarán unas mil veces por qué así somos nosotros Y ahí donde vigíralos y los chisman Yo las troto y eso es poco No se crea tu pan No se crea tu pan Las balas van a pasar Respetan a Dios que está hoy en prensa andalaz De una noción verbal, de prensa historial La rapina del S420S volará el tema